El diputado Bernardo Herrera en un momento importante porque es una crisis social y económica por la cual atraviesa nuestro país. Señor Presidente, el supermercado hoy ocupa un escenario muy importante y se ha familiarizado con la cotidianidad de todos los ciudadanos argentinos porque es el lugar donde nosotros adquirimos en la mayor cantidad de nuestros productos. Y esos supermercados, señor Presidente, son supermercados que son negocios de tipo masivo, en lo cual buscan a través de lo que son las publicidades, las situaciones o las políticas de marketing, atrapar al público para progresar su venta, por aumentar su venta. Señor Presidente, existe un abrupto proceso de transformación que ha ido girando del consumo de lo que son las despensas y los comercios minoristas o chicos que se han ido transformando las compras de los supermercados e hipermercados. Y esto se produjo por dos factores, tanto por la demanda porque cambiaron los hábitos de consumo, los tiempos, también el aprovechamiento de las ofertas por la concentración de los productos que compramos en un mismo lugar, pero también ha ido girando en base a la oferta porque es precisamente los grandes hiper, los grandes supermercados los que han ido modificando y generando menores costos de distribución y de logística. Señor Presidente, esto nos ha colocado a los supermercados en una posición de negociación con los proveedores y los consumidores en donde actúan de una manera aprovechándose de ellos con situaciones o con conductas anticompetitivas. Y esto se debe, esa consecuencia, a la elevada concentración del mercado, lo que permite que esos supermercados y hipermercados trabajen de forma coordinada y así lleven a cabo políticas anticompetitivas con la formación de los precios. Señor Presidente, estas actividades terminan en un embudo que son la manera donde filtran lo que son los productos que luego van a los consumidores. Y esos productos son aquellos en donde obtienen ventajas por la logística y la distribución. Ante esto, es la reacción de esta ley de góndolas. Por eso celebro que hayamos podido sancionar o podamos sancionar esta ley de góndolas. ¿Por qué esta ley de góndolas viene a poner un límite? Su fundamento, su objetivo principal es fomentar la competencia y frenar esas conductas abusivas. En los precios, lograr mejor precios hacia el consumidor. Eso va a depender, por supuesto, de la competencia. También, señor Presidente, la armonía y el equilibrio de los operadores económicos en relación a los proveedores y consumidores. También, ampliar la oferta de productos por parte de las MIPIMES, de las medianas empresas y todas aquellas empresas menores de la producción nacional. Y también, colocar la oferta de los productos de la agricultura familiar. Y esto está establecido, señor Presidente, en los porcentajes y además, en los criterios de exhibición en la góndola que ha fijado esta ley. El 30% que no pueden ocupar un mismo proveedor. Porque se da la característica, y bien lo señalaba el diputado Arroyo, que llegan los hipermercados, los supermercados, y crean primera, segunda, tercera marca y termina cooptando todo lo que es la góndola. Y también se produce con los pequeños negocios, que son muchas veces comprados por las grandes empresas y de esa manera cooptan todo el mercado. Señor Presidente, la incorporación también de los productos de la agricultura familiar también ha sido un gran avance. No nos olvidemos que el año pasado, la relatora del Departamento de Alimentos de la ONU, en su visita a la Argentina, ya nos advirtió sobre el elevado avance del hambre en lo que son los niños, niñas y adolescentes. Y además cuestionó muy fuertemente la política de este gobierno en el cual quitaba el apoyo a las economías o a la agricultura familiar. Por eso, señor Presidente, son avances que tenemos en la ley, pero por supuesto tenemos que avanzar aún mucho más. Me pregunto si evidentemente con esta ley garantizamos la protección de los derechos de los consumidores y de los proveedores. Creo que tenemos que seguir avanzando. Esto lo vamos a hacer en la medida que descentralicemos la actuación de la autoridad de aplicación, que es muy importante, señor Presidente. Porque no sólo tiene esa autoridad de aplicación, no sólo tiene la función de controlar de las infracciones, también de sancionar las infracciones de esta ley, sino también generar políticas en favor de los consumidores. Y un elemento de fundamental importancia que tenemos que considerar también para el futuro es la prevención, señor Presidente. La prevención, evitar el daño, mientras la prevención del trabajo de la autoridad de aplicación. Evitar el daño, evitar los conflictos individuales y colectivos, o como bien decía el diputado Cabandier, cuando decía que había ofertas que se publicitaban y no eran en realidad ofertas. Señor Presidente, esto lo vamos a lograr cuando descentralicemos y esa autoridad de aplicación deleguen las provincias y los municipios. Porque la experiencia histórica nos señala que cuando los conflictos llegan a los municipios es más fácil de resolverlo. Señor Presidente, vamos a sancionar esta norma en un momento muy trascendente para nuestro país, dada la situación de crisis económica y social que vivimos. No podemos olvidar lo que decía también del Departamento de Derecho Alimentario de la ONU, que nos advirtió hace un año. También nos advierte el Observatorio de la Deuda Social de UCA, sobre la situación del hambre en nuestro país. No digo que con esta ley la vamos a solucionar al hambre ni la pobreza, pero sí vamos a generar herramientas para el gobierno que viene, para que podamos mitigar o aliviar la situación por la cual atravesan los argentinos. Señor Presidente, hoy no necesitamos de manifestaciones o políticas negacionistas, aquellos que negaban el hambre, que negaban la pobreza. Cuando planteábamos el hambre, nos decían que el hambre es un eslogan de campaña. Planteábamos el hambre y salían los ministros a decirnos que el que tiene, que no hay hambre, que el que tiene hambre es porque no quiere comer, que vayan a comer a los comedores. O cuando estigmatizan o la niegan a la pobreza. Cuando nos planteaban para qué quieren tantas universidades cuando los pobres no llegan a las universidades. No necesitamos de esas manifestaciones. Esos son modelos de exclusión que ya terminan. Hoy necesitamos un modelo de inclusión que nos incluya a todos los argentinos, que nos incluya a todos y a todas. Para eso llegó el frente de todos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.